Sigo buscando dinero para gastarlo contigo por todo el mundo entero Es lo que yo más quiero Ando sin freno, tú eres mi estreno Entro en celo, agarro un vuelo Ganando el duelo porque yo muero Porque te quiero, mi cielo, mi amor Porque te quiero, mi cielo, mi cielo Otro día más, qué pasa y tú no estás Me siento incapaz cuando no te tengo Tengo una invitación para tu habitación Somos nosotros dos, así que hazelo Así que hazelo, así que hazelo A ella le gusta hacerlo lento, pero violento Me vuelves loco a mí, si tú estás pa' mí Todos tus sueñitos te los empiezo a cumplir Con tu conquista solo tienes que pedir Escápate, déjate ver Que quiero hacerlo contigo otra vez Ninguna como tú, bebé Ninguna como tú, bebé Flow exclusivo Mira, te he empezado con mi song Otra vez, en la avenida Ah, ah, ah